Desde hace muchos años se conoce a los perros no solamente como mascotas, sino más bien como amigos, compañeros e incluso varias personas lo consideran sus propios hijos y parte de la familia, porque obviamente eso es lo que son. En esta ocasión vamos a hablar sobre los perros de Darío Gómez, o mejor dicho, como algunos titulares le mencionan, las queridas mascotas de Darío Gómez, quienes fueron al homenaje para no sentir el abandono. Para los que no lo sepan, el rey del despecho tuvo no solamente compañía de muchísimos familiares, amigos, sus antiguas esposas o relaciones, hijos, y además de ello también los distintos fanáticos y los que se colearon, pues es de mencionar que además de todas estas personalidades, tuvo la compañía de dos perros a quienes llamaba Cachorros, y antes de morir había pedido que asistieran a su último adiós para que no pensaran que él los había abandonado. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a conocer rápidamente esta emotiva historia y todos sus detalles. Pero antes de continuar, recuerda darle un buen like a este video y suscribirte al canal para que siempre estés súper informado. Para los que no lo sepan, tras la noticia del fallecimiento de Darío Gómez, popularmente conocido como el rey del despecho, varias personalidades de la farándula o de la industria musical e incluso del cine, y distintos seguidores han enviado sus mensajes de cariño y condolencias, no solamente homenajeando sino también rindiendo tributo a lo que fue su carrera artística, demostrando además el gran vacío que deja este hombre con su partida no solamente para los colombianos sino para el mundo en general, particularmente a los latinos y habla hispana, puesto que el pasado jueves 28 de julio fueron miles las personas que asistieron a su velorio público en el Atanasio Girardot en Medellín. Además de los amigos, familiares y seguidores que hicieron presencia en el lugar, dos seres muy especiales también asistieron para dar el último adiós al artista. Se trata de sus mascotas Abril y Beethoven, dos perros de raza cooker español inglés que siempre lo acompañaban y con quien Darío Gómez tenía una gran conexión. La nieta de Darío Gómez llamada Daniela había comentado que su abuelo antes de morir había manifestado su deseo de que los cachorros, como solía decirle a los caninos, asistieran a su funeral para que se dieran cuenta de que había perecido y que no pensaran de que él los había abandonado como generalmente suele pasar con otras familias. Cumpliendo con su petición, la familia llevó a Abril y Beethoven, dejando incluso hasta que vieran a su dueño por última vez, donde Johanna Vargas había mencionado, ya se los puse, lo lamieron, lo olieron, se querían tirar encima, básicamente, obviamente, conmocionados. La pareja de Darío Gómez había comentado que la hembra parecía querer irse con él, pues era a la que más duro le había dado su deceso, porque obviamente entendieron de que ya su dueño no estaba con ellos. De hecho, había comentado que el día de su fallecimiento, Abril parecía presentir que él se había ido, pues su actitud había cambiado por completo de un momento a otro. Ella, el día que él falleció por la tarde, cambió. No sabíamos nada para ese entonces, pero ella cambió. Inmediatamente se quedó en la casa, no quería salir, parecía como si estuviese enfermita. El comportamiento, nervioso. Había agregado Johanna. Es de mencionar que Johanna había acotado que él les decía mis cachorros y les cantaba. Mis cachorros, cachorritos, todo el tiempo les cantaba. Él les alcahueteaba absolutamente todo, que dañaran lo que fuera, que no le importaba, que dañen lo que sea, que eso yo lo repongo. Se tiraba a la cama, lo lamían, él les hacía como cosquillas, les daba besos, recordaba a esta mujer con mucha nostalgia y conmoción. Según comentan, esta pareja de perros le sacó numerosas sonrisas a Darío Gómez y al amor de su vida, llegando al punto hasta que dormían con él. A pesar de que eran muy traviesos, se hicieron una gran cantidad de estragos en casa. Jamás dejaron de ser los consentidos del cantante. Indudablemente es una noticia bastante, bastante triste, sobre todo porque se trata de perros. Muchísima fuerza para estos caninos y toda la familia de Darío Gómez en general. Que en paz descanse este grandioso artista. Así que bueno familia, de verdad, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Recuerda suscribirte a este canal, compartir el video, darle like y déjame por aquí abajito tus comentarios. Me gustaría muchísimo leerlos. Ya sin más, nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Gracias por ver el video!